Porque empezó a haber muchos conflictos en la organización, en todo lo que es logística, entonces empezaron a pelear y dijeron a ver cuál es el problema, qué está pasando, descubrieron que era él y... La exitosa gira Soy Rebelde Tour de RBD, ubicada entre los conciertos más recaudadores del año, junto a nombres como Beyoncé y Taylor Swift, se ve ahora envuelta en controversia. Guillermo Rosas, el manager de la banda, enfrenta fuertes críticas en redes sociales, ya que seguidores de Colombia, Estados Unidos, Brasil y México, alegan que los beneficios de las membresías VIP no se entregaron, a pesar de haber sido cobrados. La membresía VIP valorada en 2.500 pesos mexicanos, cada una prometía a los fans acceso a sorteos de boletos, descuentos exclusivos en la tienda oficial del Tour y experiencias únicas que el dinero no puede comprar. Ante la falta de cumplimiento de estas promesas, los seguidores estiman que podría tratarse de una malversación de fondos que alcanzaría los 250.000 dólares, aproximadamente 4.322.200 pesos mexicanos. A pesar de la gravedad de las acusaciones y las quejas expresadas en plataformas como Instagram y Twitter, Guillermo Rosas, quien se presume ya no es el manager de la banda, ha mantenido un silencio sorprendente. Se rumorea que podría enfrentar reclamos legales por parte de los afectados, según informes de medios brasileños. Desde el cierre de RBD, Guillermo Rosas se ha centrado en gestionar las carreras de varios exintegrantes, incluyendo a Anaí y Cristian Chávez. La agencia que lidera The Sixth House, aliada a Universal Music Lighting Entertainment, ha facilitado la disponibilidad digital de la música de RBD. En las redes sociales, los fans no solo expresan su descontento, sino que también señalan presuntas irregularidades, como el manejo de dinero relacionado con NFT y la eliminación de Guillermo Rosas de las redes sociales de algunos miembros de la banda. La comunidad de seguidores unida desde Colombia, Brasil, Estados Unidos y México exige el cumplimiento completo de los beneficios de las membresías y advierte posibles acciones legales. Espera, no te vayas sin antes ver como Wendy Guevara revela que Sergio Mayer intentó jugarle chueco para lucrar con su imagen. Los detalles en el siguiente video.